México, el equipo mexicano se ha convertido en el campeón absoluto en la disciplina de triatlón, esto al obtener los 5 oros posibles durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, lea también, Joana Jiménez gana. Oro y le da a México su medalla 200 en los JCC. México obtuvo el día de hoy el oro en el triatlón de relevos mixtos, colocando al país como el campeón de la disciplina. Lea también, la mexicana Aremi Fuentes firma oro con récord en JCC sumado a esta hazaña, México obtiene el quinto título consecutivo de la disciplina en centroamericanos, así lo informó la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Al momento, los mexicanos son líderes del medallero de los JCC con 295 medallas, por encima de Cuba, 198, y Colombia, 226. México ha realizado un extraordinario papel con 120 medallas de oro, 99 de plata y 76 bronce. En esta nota, Colombia JCC México Triatlón.